¡Tuvieron que rescatar al bombero! ¡Ahora hay que rescatar al bombero! ¡Esta gente no es normal, Tito! ¡Listo, ya está! ¿Qué pasó? ¡Delitalo esto! ¡Problema del telenoce! ¡Librar de mi profesión! ¡No! ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy ginesioloca, porque tengo 40 años de profesión, ¿entiendes? ¡No me puedo apartar de mi profesión! ¡Pero viniste a descansar! ¡Soy la reina del rastro, Ojero! ¡María Eugenia Marchini Rastro y de Roca! ¡Ah, muy bien! ¡Lo rescataste a Rolando! Pero aparte de asistencia especializada, es kinesióloga la señora ¡Es kinesióloga! Por eso en el fan del rastro, Ojero, tenemos todo ¡Hubo otro vacilado! ¡Hubo otro vacilado! ¡Bien! ¡Compleo! ¡Paso nos quedamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.